Aléjate de mí, no quiero verte, tu amor es una farsa que lastima, contigo yo he tenido mala suerte, y en mi corazón lo siento como espina. Y ayer como se encuentra una moneda, rodando por las calles de la vida, tu brillo me engañó, pero me queda el amargo sabor de tu mentira. No me importa que me pagues con desprecio, ni me importa en la forma en que me midas. Amores como tú no tienen presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen presión, se encuentran al doblar de cada esquina. ¡Gracias! Aléjate de mí, no te quiero ver Que en grata fuiste conmigo, por eso me olvidé de ti Aléjate de mí, no te quiero ver Evileven, evileven, evilevan, abalabin, abalabin, yo me fui Aléjate de mí, no te quiero ver